Estimados y estimadas docentes, los invito a participar en el Festival de Innovación Educativa que organiza la UPC. Pueden inscribirse docentes de la universidad, de otras universidades y todas las instituciones que quieran conocer qué innovaciones se están realizando, integrando tecnología, nuevas metodologías para favorecer los aprendizajes de nuestros estudiantes. Anoten las fechas 13, 14 y 15 de junio, completamente online y completamente gratuito. ¡Inscríbanse!